Buenas tardes, soy Mayra Fernanda Pérez Godoy, estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD, cuarto semestre. A continuación mostraré el uso de la aplicación Quiver de Realidad Aumentada para el curso Uso de las TIC en Educación Infantil. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.